Fifi, show me what you got, ey Yo no miro cuánto cuestan los parties a 50 Y la pila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Una estrella se detecta, cambiaron las puertas, ey Yo sabía que mi momento iba a llegar, oh Yo sabía que mi momento iba a llegar, oh Mi sexto sentido detecta, a todo esto feca, por eso aquí no están, ey De madruguen en el estudio, colla no me graba sin un blunt, ey, ey, ey Nice, un par de puertas en vivo, ey, ey, ey Caleb con el bajo apretó, con esta rola no se ve el, ey Soy Ronaldo en Macheter con el Ciel, ey Nacimos bendecidos, no con suel, ey Cabrones, tú actúes al entertainment Con los fucking sunshine Brule con los chacos Solo pegue, pero por mi plata me perdono, ey En el lambo voy como la bala de mi globo Carolina me enseñó a hacerle todo, tengo un tele envidioso, ey Yo no miro cuánto cuestan los parties a 50 Y la pila está reventa, ey Yo sabía que mi momento iba a llegar, oh Yo sabía que mi momento iba a llegar, oh Mi sexto sentido detecta, a todo esto feca, por eso aquí no están, ey Bebé, espero que tengas un buen día Que el señor la del te va a cortarla en la salida, yeah, yeah Le dije que otra vez la llamaría, ey Pero mi salud se quedó sin batería El punto es que yo pa' pichar, ninguna me va atrás Sale el dinero, hay que buscarla Hasta que mi mickey en Panamá Noventa redis pa' tirar Hueso el cheque fue a cambiar Las pacas no caben en las calleras Por eso tu gata wanna fuck me Si supieran cuántos depósitos son, sí Usted despoja el night, nosotros por G Si bucha caguía nunca nos pilla en la poli Prende lo que no vi Ya no miro cuánto cuestan los parties a 50 Y la pila está reventa, ey Como el 23 en los 90 Nuestra ya se detecta, cambiaron las puertas, ey Yo sabía que mi mamá y tío llegaron Yo sabía que mi mamá y tío llegaron Mi sexto sentido detecta A todo esto fue acá Por eso aquí no están, ey Mami, lo logré Llega Ale, cambiame un poquito el flow Cámbiame las luces Bómala Meenda Tómalas así Más bella cosa, no sé Más romántica Más romántica A ti ninguna te va a sustituir Como yo, nadie te hará venir Llámate al dealer que él se está acabando Lo que me hace es distraerme de ti Ahora tengo una mansión, no hay nadie en mi bosón Le rompí su corazón, fue por culpa de mi ambición No todas aguantan presión, las cosas como son Muchas ven, pero no tienen visión Gracias por ser tú la musa de mi canción En esta carrera corro con tentaciones